A casi 8 años del brutal asesinato de Nathalie Salas Ruiz, la familia de la joven se enfrenta a un duro revés, la caída de la sentencia que parecía cerrar este oscuro capítulo. La historia es esta, Nathalie estuvo desaparecida por días y fue encontrada sin vida en una laguna de oxidación, víctima de tortura y agresión sexual en diciembre del año 2016. El 8 de marzo de este año un rayo de esperanza iluminó a sus seres queridos cuando dos hombres fueron condenados a más de 43 años de prisión. Pero la luz se apagó abruptamente. Y es que el Tribunal Superior de Montería, en una decisión que ha dejado a la familia consternada, tumbó la condena, alegando falta de pruebas contundentes. Las inconsistencias en el testimonio clave, la ausencia de un móvil claro y la existencia de coartadas han sembrado dudas razonables. Ahora la familia Salas Ruiz se prepara para una nueva batalla legal, esta vez ante la Corte Suprema de Justicia. La pregunta es, ¿logrará la justicia alcanzar finalmente a Nathalie o su caso quedará sumido en un limbo legal? La respuesta por ahora permanece en un inquietante suspenso.